Bueno, en las últimas horas, te lo mencionábamos en el arranque, hubo un rebote de casos en la provincia de Santa Fe. Muchos de esos están concentrados en el departamento Rosario, donde ya se advertía desde Nación que estaban incluidos en este conurbano con alta reduplicación de casos de coronavirus en las últimas semanas. Hay varios departamentos, ¿no? De los 45 que ha destacado Nación donde se deben tomar medidas. Gracias, veníamos siguiendo el proceso de aumento de casos en los últimos días de las últimas semanas de Rosario y el de ayer, sin dudas, fue uno de los números más altos. Le vamos a agradecer al senador por el departamento Rosario, Marcelo Lewandowski, porque vamos a charlar de este tema. Marcelo, ¿cómo está? Buena mañana, bienvenido arriba a Santa Fe. ¿Qué tal? Buen día, buen día para todos. Gracias por este tiempo. Lo charlábamos con María José, que Rosario haya tenido un tiempo de, podríamos decir, stand-by, donde lamentablemente ese stand-by llegó a que uno se relajara y que los números vuelvan a crecer. Sin dudas. Nosotros tuvimos, creo que en la provincia, tuvimos allá por mediados de año cuando estaba muy mal Cava, cuando estaba muy mal Provincia de Buenos Aires. Teníamos números que nos permitieron abrir muchas cosas, abrir casi todo. Después empezaron a crecer los casos hasta llegar a lo que fue septiembre. Recuerdo que empezaron algunas restricciones nuevas y, bueno, hasta creo que fue la fiesta que también disparó una cifra un tanto preocupante, pero después nos relajamos, estuvimos bien y ayer algo más de 500 casos ponen alerta en una situación complicada. Todavía el número de camas por COVID es una situación muy controlable, las que están ocupadas, pero indudablemente que empieza a tener que llamar mucho la atención este número y a preocuparse y ocuparse. Creo que, me parece que la conducta social fundamentalmente, que si bien creo que la mayoría de la población lo entiende, bueno, hay un grupo que no, y más los que vienen de vacaciones, más las fiestas. Se viene esta Semana Santa en donde habitualmente invita también a las fiestas familiares y a poner mucho recaudo en todo eso. Senador, digamos, este aumento de casos, este rebote, ¿ustedes lo atribuyen precisamente al relajamiento y no tanto al regreso de muchos que estuvieron de vacaciones, incluso, digamos, a la circulación que hay entre otras provincias? Mirá, yo justamente tenía acá el cuadro que me habían hecho llegar anoche, en donde habla también de una circulación muy concreta de los casos, en donde, fíjate que habla de casos estrechos, de contacto estrecho 300, comunitario 1.763, importados 28. Claro. Yo creo que, sin duda, que la gente que está regresando de distintos puntos de vacaciones, indudablemente que han llegado las distintas cepas alternativas que nosotros vemos en todo el mundo. Así que esto también lo tenemos circulando en Rosario y habrá que, bueno, esto implica también el cuidado de ver cómo responde a la nueva vacuna, de las distintas cuestiones que los médicos y los distintos especialistas, ya sea de nuestro Ministerio de Salud, de la Secretaría de Salud de la Municipalidad. Bueno, también empezamos en una etapa, quizás, no digo experimental, pero sí de saber cómo reacciona la vacuna ante las nuevas cepas. El nivel de vacunación está un tanto disímil en la ciudad de Rosario, por ejemplo, en lo que tiene que ver con algunos centros de salud vinculados a los sectores de los distritos municipales que tiene la municipalidad en los distintos barrios, a diferencia de la provincia que está vacunando ya mucho más rápido. Bueno, esto se está tratando de equiparar en los próximos días. Se empezó más tarde en los distritos municipales. Entonces, gente que te reclama porque tiene más de 80 años y no la han vacunado y en los sectores provinciales ya está bajando la línea de los 80. Entonces, eso también va a llevar a... Que en definitiva pasa por la cantidad de vacunas que tenemos en la provincia y las que van entrando al país y se van distribuyendo. Senador, usted como representante de este comité que se monta en cada uno de los departamentos, ¿le han llegado consultas, se les han llegado pedidos por parte de intendentes y presidentes comunales para tomar medidas más restrictivas o todo lo contrario? No, en lo que refiere a... Acá hay una realidad muy concreta y los grandes temas son las fiestas clandestinas. En las zonas rurales, te arman todas las noches, pero en todos los pueblos de toda la provincia y son muchas. Y la capacidad de poder controlar eso para un pueblo, para una localidad, es prácticamente nula porque tienen apenas el patrullero que controla el pueblo con algún policía, autoridades municipales o comunales a las que no se les da autoridad o se les quita autoridad, en este caso de parte de quienes se están haciendo la fiesta. Entonces, controlar eso para los pueblos es muy difícil y está lleno. Creo que son las mayores. En línea general, en la población, en el día a día se cuida, pero esas fiestas clandestinas de los fines de semana son, creo, de los mayores problemas que tenemos a la hora de pensar en la disparada. Y nosotros en Santa Fe, creo que debemos ser de las provincias que más actividades tuvimos abiertos durante todo el tiempo. Está el problema para los salones de fiesta, que no pueden... De pronto si hay un cumpleaños, un casamiento, pero no pueden bailar. Entonces, muchos dicen, no, no quiero hacerlo de esta manera. Peloteros, o transportes escolares, actividades que todavía siguen siendo asistidas por la provincia, entorno económico, y que no pueden trabajar. Pero, en línea general, creo que más allá de esa cuestión, me parece que la población se cuida y en el día a día, yo creo que nadie, ninguno de los que están en un ejecutivo, tiene hoy la posibilidad de pedir que se cierre algo. No lo permite la economía, no lo permite la concientización de la gente. Es cuidarnos, fundamentalmente, para tratar de evitar de cerrar algo más. Hablando de la economía, hablando de cerrar, ¿cómo se mira este fin de semana largo, teniendo en cuenta que Rosario tiene una ocupación del 100% hotelera? Va a haber mucha gente de la región, muchos santafesinos, y de otras provincias que van a llegar a Rosario. Sí, a ver, esto no es, es una opinión personal, ¿no? Yo creo que no me lo han transmitido las autoridades de esa manera. Yo creo que estamos en presencia de lo que puede ser el último fin de semana, que me parece que hay una economía que estaba pendiente de la ocupación hotelera o de la parte turística, si alguno ha sondeado, por lo menos de algunos amigos que me han dicho que se querían trasladar, ya hace algunas semanas atrás, que querían reservar Semana Santa, era muy difícil conseguir lugares, los lugares tradicionales, y me parece que no ha habido la posibilidad de bajar todo eso y de cerrar ahora esta circulación interna. Por eso digo que este fin de semana va a ser preocupante para lo que venga, porque el que no viaja se va a juntar con la familia y vamos a tener, si se da la lógica que se dio en la fiesta, quizá la gente no se junta tanto en Pascua como si es en Navidad o Año Nuevo, pero me parece que algo bastante parecido, y entre los viajes y eso vamos a tener una situación compleja. ¿Usted cree, Senador, que este va a ser el último fin de semana con turismo interno así muy movido? Yo creo que sí, yo creo que sí, que insisto, tenemos una realidad que los que llamamos de la, o al menos en el fútbol se llaman la manta corta, si te cubrís los pies, te descubrís la cabeza y viceversa. Si vos cerrás, tenés un problema económico serio en un sector importante de la economía que es como se ha volcado en este último tiempo el turismo. Ahora, si lo dejas abierto y seguimos circulando como si nada pasase, vamos a tener una disparada en esta segunda ola muy grande. Entonces, bueno, será una cuestión de quienes tienen que tomar esas decisiones, los distintos ejecutivos, hasta donde la semana pasada hablábamos un poco con Victoria Tolosa Paz, que está también en un lugar preponderante en el gobierno y hay una cuestión concreta, es decir, bueno, el gobierno atendió las con ATP, con IFE, con distintas alternativas económicas y en la situación que hoy está el país, si tiene que volver a atender a todos los sectores como al comienzo de la pandemia es prácticamente imposible. Bueno, habrá que ver cómo se juega en ese balance y en ese equilibrio entre lo económico y si se puede asistir realmente y cómo... Y además es una cuestión sanitaria que es totalmente distinta, me parece que ya se... Entre la gente vacunada, los que se contagiaron, y además la infraestructura que se armó y que no estaba en marzo pasado. Sería un doble impacto, el impacto para la sociedad, pero también el impacto económico. Claro, pero insisto, me parece que hoy sanitariamente estamos más cubiertos con la cantidad de respiradores, de camas, y con un expertise que no había en el mes de marzo del año pasado. Se puede cambiar la cepa y puede cambiar la conducta, pero ya estamos mucho más preparados para saber y con números concretos de cómo se comportó el virus y cómo se puede ir tratando. Senador, le agradecemos enormemente esta comunicación para Conarriba Santa Fe. Gracias. Un abrazo grande a ustedes y gracias por el contacto.